Ocultas e ilustradas, así es el título de la exposición que acoge el Centro Cultural de la NAO de Valencia. Un recorrido por el trabajo de más de 50 ilustradoras valencianas y que rinde tributo a la historia de la ilustración con sello femenino desde principios del siglo XX hasta la época actual. Una forma de visibilizar el potencial de las mujeres artistas. Desplazamos al espectador hacia una zona en la que descubre las primeras épocas en las que el papel de la mujer estaba relegado a una presencia secundaria y en las que los primeros trabajos de las impresoras, grabadoras y fotógrafas se firmaban bajo los eudónimos de viuda de, mujer de... Una tendencia que cambió a partir de los años 30 y que desde los 90 hasta la actualidad se ha vivido un boom de la ilustración. En esta exhibición se muestra el trabajo de las creadoras actuales de la comunidad valenciana que han destacado por su versatilidad. Paula Bonet, María Herreros y la primera mujer galardonada con el Premio Nacional del Cómic, Ana Peñas, integran una colección que aborda también la evolución temática de la ilustración femenina. Vemos como esa mujer que primero estaba escondida, que después trata temas únicamente adecuados para ella según la visión masculina, acaba siendo una mujer con voz propia y con la capacidad de contar temas que nos interesan a las mujeres contados por mujeres, no bajo el filtro de una mirada masculina. Entonces la mujer toma las riendas tanto del proyecto editorial como de lo que quiere contar en él. Una muestra con más de 200 obras junto con las publicaciones y novelas gráficas de estas creadoras para que los visitantes puedan conocer todo aquello que está detrás de este producto.